Hola, bueno hoy les voy a explicar cómo hacer el tejido triangular corrido y para esto yo lo voy a hacer de cuatro líneas. Lo primero que tienen que hacer es ver de cuántas líneas lo van a hacer, dependiendo de eso calcular cuánto espacio dejar para tener tus cuatro líneas que serían más o menos esto. Entonces yo voy a dejar esto despacio y por lo tanto aquí voy a hacer mi veis finque. Después voy a pasar a la parte de arriba y aquí vamos a hacer veis finque. Esta es la diferencia. Aquí lo que voy a hacer es cruzarlo de manera que se detenga el mismo. Por lo tanto, si lo pongo así nada más, lo empiezo por arriba, lo paso por acá, aquí no se detendía por nada. Lo que tengo que hacer es pasarlo por acá, para abajo, lo cruza y lo voy a dar paso para este lado. Y ahora este lado, ¿cómo se va a detener? De esta manera, si yo lo pongo así y para abajo, nada lo detendría. Entonces lo que tengo que hacer es pasarlo para acá arriba, por acá arriba y luego para abajo. Y bueno, para eso tiene que quedar la misma altura de estos dos. Y ya que queden, los voy a hacer un veis finque de este lado. Todo siempre tiene que estar súper súper tenso. Agarro mi otra lazada y vuelvo a calcular como que la altura y de este lado hago mi veis finque. Después me voy para este lado. Y a la altura donde se cruzan estos dos es donde yo voy a hacer mi cruce. Entonces estoy en esta altura, lo hago de este lado, cruzo. Y luego aquí voy a hacer, cruzar por arriba y por abajo. Lo cruzo. Y voy para acá y atraveso el cruce que les dije. Ahí se cruza y ahora me voy a hacer un veis finque de este lado. Agarro mi otra lazada. Y voy a hacer un veis finque de este lado. Voy a calcular. Recuerden no confundirse con la línea, nosotros vamos para acá. Entonces voy aquí, voy a seguir aquí. Y aquí chequen que se cruce con este. O sea, yo no voy a hacer un veis finque de este lado. Porque no se cruzaría con este, lo tengo que hacer de este lado para que se forme la cruz. Entonces, para un veis finque de este lado. Aquí voy a mover el que había dicho cuando te para acá. Y listo. Y listo. Voy a hacer el cruce que les había dicho. Y otra vez por arriba y por abajo. Voy a hacer el cuello. Y hago el veis finque. Y bueno, ahora voy a agarpar Mi otra abrazada Hago voy a swing a este lado Me paso para acá, a la altura, hago el cruce Por arriba y por abajo Entonces voy a ir por arriba y por abajo Por arriba y por abajo Hago el cruce Y listo, termino con vice binker a este lado Y así queda, no me falta acomodar las líneas Para que se vean súper derechitas Si es necesario que están muebles tantitos Los puedes apretar como quieras, lo bueno Entonces aquí ya estoy acomodando Y para que me se vea lo más simétrico posible Y ahora sí, nada más que quedaría cortado las bachas Y eso es todo